Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La hermosa actriz Burku Ozberg, que interpretó un papel en la última serie Love Logic Revenue, continúa sus publicaciones en las redes sociales sin detenerse. Burku Ozberg, quien fascinó a sus seguidores con su vestido rojo, posó sobre el auto. Burku Ozberg, que a menudo se destaca con sus reclamos estéticos, esta vez atrajo la atención con su valiente participación. Ozberg recibió más de 150.000 me gusta en poco tiempo. Compartir de la hermosa actriz, también ha ganado el aprecio de nombres famosos como Beril Pozam, Urazkei Larolu, Alar Erturul y Zeynep Tuebayad. La estrella, que estudió en el Conservatorio Estatal de la Universidad ACTP, participó en proyectos como Las Chicas del Sol, El Siglo Magnífico e Infancia. El nuevo proyecto de Burku Ozberg, quien ganó gran reconocimiento con la serie Askman Revenue, en la que compartió el papel principal con Alar Erturul, está siendo preguntado por sus fans. La bella actriz, muy activa en las redes sociales, suele compartir fotogramas de su vida con sus seguidores. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.